Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero muy bien, actuación estelar de Cristiano Ronaldo que está imparable con el balón, volvió a marcar con el Manchester United, además la gran figura del partido de Gea. Esto dijo la prensa internacional inglesa y española acerca del triunfo del United que está puntero con el Liverpool el día de hoy. Bueno amigos y en Argentina el diario L.E. publicó así la victoria del United, sufrió de lo lindo pero sumó día 3, arrancó abajo Cristiano Ronaldo lo empató y Lingard que venía de regalar el triunfo ante el Young Boys por, bueno más bien la derrota, porque perdió el United por Champions League, marcó el 2-1 a los 89 y de Gea tapón penal al minuto 94 cuando ya se acababa el partido sobre tiempo extra, increíble lo de Gea. Y continuamos en España con este titular del chiringuito de jugones, de Gea salvador, el United remontante del West Ham con un tanto de Cristiano Ronaldo y un golazo de Lingard. De Gea fue el héroe para parar un penalti al 93. Por su parte en España marca, el diario marca tituló así, lo que fue el United que suma 3 puntos gracias a los goles de Ronaldo y de Lingard ante el West Ham en condición de visitante. En Francia el diario más importante, el diario El Equip, Manchester United derrota al West Ham tras un partido lleno de acontecimientos, además en pantalla están viendo que fue la portada del diario El Equip después del triunfo del United. En Argentina ESPN, tituló así, triunfazo de los diablos rojos, el United vence 2-1 en su visita al West Ham por la quinta fecha en la Liga Premier. ¿Qué te pareció el gol del bicho Cristiano Ronaldo? Y amigos, yo me despido solo por el momento y los dejo con este tuit del United que le dedica este tuit directamente a Cristiano Ronaldo por su gol. Amigos, like, comenta y suscríbete. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima. Chao, chao. Chau, chao.